Estamos en pie de lucha y listos para luchar, con compromiso y entusiasmo la Jornada Única Escolar. La Jornada Única Escolar es otra oportunidad para aprender conocimientos y en esta escuela podernos recrear. Con música, baile y poesía, los niños del Chocó recibieron a la ministra de Educación Gina Parodi durante la jornada que adelantó en los municipios de Quibdó, Izmina y Unión Panamericana. Conmigras a fortalecer acciones para asegurar la calidad educativa. Nosotros lo que queremos en Chocó es lograr mejorar todos los días la calidad de la educación. Romper ese paradigma que la educación se va a demorar 20 años en mejorar, no. Un colegio puede mejorar en un año. Entonces, para eso estamos aquí trabajando con los rectores, tanto de Chocó como unos rectores de Bogotá, que quieren acompañar este proceso de calidad y va a ser un trabajo durante los próximos meses y durante los próximos años, todo apuntado a la calidad. La jefe de la cartera educativa llegó a esa región con los rectores de los 15 mejores colegios privados de Bogotá, como parte de la Alianza para la Excelencia que brindará acompañamiento a los profesores locales. Nosotros lo que queremos es complementar nuestras estrategias pedagógicas y, como digo, buenas prácticas de manejo de las instituciones con las instituciones oficiales y, en particular, las del Chocó, que son las que tuvieron los resultados menos favorables en la evaluación de esas mismas pruebas a ver. La labor que realizamos acá la hacemos con mucho amor y con mucho aprecio, pero lo que hemos conocido de la estrategia nos va a ayudar a fortalecer los procesos en el aula y desde allí vamos a mejorar nuestros reales resultados. Estrategia que beneficiará a estudiantes como Carla, que hoy se prepara para representar a su colegio, el integrado Carrasquilla, en las pruebas PISA de este año, institución en la que se entregó una aula innovadora con 50 computadores. Porque en las pruebas anteriores nos fue muy mal, entonces tenemos que dejar eso un poquito más alto, o por encima mejor que en los otros parques. Todo se fue, todo es posible. La correría llegó hasta Ismina. Allí se dio inicio formal a la jornada única que brindará más y mejores horas de clase a nuestros niños y adolescentes. Para subir la calidad académica, para que nuestros chocuanos, nuestros niños, sean competentes a nivel nacional e internacional, es muy bueno este proyecto ya que los niños van a mantenerse un poco más de tiempo en la institución y eso nos da como un resultado muy positivo. Nosotros los maestros lo que tenemos es que comprometernos, compromiso total para mostrar que el Chocó y Ismina también se una a la jornada única con el objetivo de subir la calidad académica de nuestros estudiantes. El cronograma se complementó con un taller piloto del DIAE en Unión Panamericana y reuniones con las autoridades municipales y departamentales en busca de compromisos concretos con la calidad educativa. El compromiso con la educación no para y por eso la ministra Gina Parodi llegó al Huila con las botas puestas para revisar el avance en la construcción de tres colegios en Neiva, Rivera y el corregimiento de Fortalecillas que representarán mejores espacios educativos para más de 2.000 estudiantes. Estamos haciendo hoy con el alcalde revisión de todas las obras, me contaba el alcalde que desde 1995 no se construía nueva infraestructura educativa, ya llevamos cinco y ahorita hay una convocatoria en donde Neiva presentó 11 predios que ya están en revisión por parte del gobierno nacional. Durante el recorrido la ministra Parodi recibió un regalo muy especial que representa parte del aporte del sector educativo para la construcción de un nuevo país. Este casco antes de entrar a la institución Rodrigo Lara Bonilla me lo entregaron los estudiantes. Tras visitar los colegios Rodrigo Lara Bonilla, Misael Pastrana y Fortalecillas que deberán estar entregados por tardar a finales de noviembre, la ministra entregó un aula innovadora con 50 computadores en la institución educativa El Caguán que ayudarán a los estudiantes en su preparación para las pruebas PISA. Yo le agradezco a la señora ministra que haya venido aquí a nuestra institución a darse cuenta de lo que estamos haciendo para que Colombia quede en alto. Y luego compartió con los más pequeños un espacio de cuento y literatura. Me encanta leer los cuentos de Rafael Pombo, de los hermanos Green y de muchos más autores. Este cuento es de Partosita y dice así, Partosita perdió sus ovejas y quién sabe por dónde andarán. Pero el momento más emotivo de la jornada se vivió con los padres de los 224 Pilos del Huila. Hoy tengo ganas de llorar por la felicidad, la emoción de que mi hijo esté en la universidad estudiando la carrera que le apasiona. Mi hijo es ejemplo en Pitalito. Nos preguntan mucho cómo fue, cómo hizo y lo ponen de ejemplo a sus hijos, a los amigos. Hoy está en la Santo Tomás, el día él solito hizo sus vueltas, allá está y está muy contento, me siento muy agradecida. Realmente pues a toda la familia nos ha cambiado. Al finalizar la ministra Parodi destacó la disciplina y el buen ejemplo que estas familias le dieron a sus hijos, demostrando que con educación se construye una Colombia con equidad y en paz. Se construye un nuevo país. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.